No, no quiero que se lo corten. No, este para el cuarto, está bien. No, el Chapo Canis quiere estar aquí conmigo, ma. No huele mucho en la oreja. No, 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 no. Sí, te cayó la muli. Nada, te estoy cortando el pelo. Venga, venga, venga. ¿Qué tal? ¿Cómo quiere el corte del pelo? Desfanecido, cuando bajas un poquito más arriba. ¿Eh? Desfanecido. ¿Y arriba cuánto? ¿Con cuáles números? Desde cuatro. ¿Con cuánto arriba? Esta es la tres. No, cinco, cinco. ¿Estoy por el lado? Está cinco. Bueno, aquí vamos a la caja. ¿Y dónde te lo ajuste? ¿Alga desde el peluquero? Allá, en el fin. Ah. ¿Eh? Ahora, ¿el legado hace cuánto? Ay, de un montón de sal. Oye, ¿está lo teniendo muy bien? Esa, ya no, no. ¿Con la seis? ¿Ah? No está muy largo. ¿Este es un lado con cuál va a querer? ¿Ahí? ¿Y un lado? No, aquí marcadito nomás. ¿Con las cinco podemos todos? Sí. Todos. ¿Quién? ¿Cuál? Le paga cinco. A mí te las cinco. ¿De qué? No se lo voy a cortar, no me tire. Le voy a cortar el peluquero nomás. Vete por el cuarto. ¿Para que no estén haciendo ruido los niños? No, quiero que se lo corten. Vete para el cuarto, pues está bien. No, el Chapo que ni quiere estar aquí conmigo, ma. Si no creen, no creen, no creen que sea bueno para cortar el peluquero. ¿Qué va a hacer? ¿La barra de cómo le hagan mis tus chicles? Placosa. Si bien placosa. No. ¿Qué va a la mejor? ¿Tienes el pelo como yo? Te lo corto un perrón. Pero no sabe, tu mamá no va a saber. Y cuando salga le vamos a hacer la broma. La música te corta el pelo y va a estar, no, ¿por qué se lo cortaste? Y cortito. ¿Cortito lo quiere o largo? Cortito, dale, me chácalo. ¿Es que la gente de comer de perdida? ¿Qué va a hacer el pelo? Claro, con yamú para tener. ¿Por el merio? Por donde quiera, se lo cortó no, solo bien. ¿Esto es el aceite de la maquinita? No, este está muy largo. ¿Esto es el aceite de la maquinita? ¿A qué es lo que pasa esto? ¿Para que remale el vino a la gana? No, no sé, sí. No, este era el aceite, pero el otro está muy largo. Así es, así es. No, no te corta nada. Reparte, pues. ¿Mira? No te corta nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué su piel es lo que duele? ¿Qué es lo que duele? ¿No duele mucho en la oreja? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Ey, ¿y falta esto para marcar? No, no lo que pasa. No, no lo que pasa. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que más o menos? La neta, no lo ocupas sino un carpintero para que te cueste el pelo. O con un soldador, ¿no? Con un helil loco del piqui y perro que te cueste el pelo. Ahora, pelo feo. Ni modo, vas a tener que cortar con el regilete. Con el regilete, ¿no? A ver, pero está ahora que viene lo bueno. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me dejaron aquí? ¡No, hombre, loco! ¡Ey, loco! ¡Hora, te vas a arantar! ¡No, hombre! 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 ¿Quiere que creen algo? ¡No! ¡Eh! ¡Qué increíble! ¡Eh! 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 ¡Está andando en perro, güey! ¡Eh! ¡No, hombre, me estás tirando a siete más grandes! ¡Hace que en la ciencia! ¡Ah! ¡El ciedro! ¡Eh! ¡Para ahí mandan mensajes por ahí! ¡Para sí, que me mandan mensajes por ahí! ¡Para quien quiera que le corte el pelo! Y, aparte, esta máquina no es como cualquier máquina. Esta máquina, ¿sabes por qué hace mucho ruido? Es una máquina relajante. Aquí en el pan, ¿no? ¡Estar andado! ¿Te voy a dar a nadie? ¿Qué me dices? no 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 vamos bien para acá, nos vamos a lavar la cabeza se me van a pegar aquí cortamos el pelo y hacemos de la madre y sabe como va a quedar? un niño y luego el champú y las pantenes es que a quien le faltó? a quien es lo otro eso lo agarran a la meluquera que sabe me está faltando la verga para que tan lejos y luego la canilla que estamos a la vez ¿como? hay una clave a la batería tiene una garrapada tiene una capa de garrapada a ver José a ver ah? ¿crees que te vaya todo o no? no tu barrio cabrón a ver eh Bill Marco ahí tu te quedo eh ahora si ya lo caen ni si los choros del barrio ay no mas para el gasto eh vente 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 para allá por eso tu a mi misma es que el champú va a tener que ganar un tente no no te pongas así por favor le toca a mi copita champito ay viejón no sabe bonito ahora que quieren ganar igual que yo dice viejón eh que me dijiste cuando me lo corté papi que bonito te miré a pelón me dijiste como me dijiste que me lo corté que me lo corté ok pues quien soy yo a tu que tu peloncita quien soy ok vamos a ver el pelón ok vamos a ver el pelón ahí va gente vea como va quedando un boleto me dijiste como te va anda que te vio me lo pio me lo pio como te lo corta la conchi asi no 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 que no duele y la no pasa yo tengo nadie vale me lo pio de nadie si te duele me dice para hay de pacitas ok Lo va a soltar aquí, lo va a soltar aquí. Lo va a tener como yo. Y vamos a la niña. Sí, te cayó la muli. Nada, te estoy cortando el perro. Digo por qué te dejas. Venga, venga, venga. Cayó la policía. ¿Qué es el puli? ¿Verdad? 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 Que saliste. ¿Por qué? ¿Cómo estás quedando? Mira, cortalo, cortalo. Calma. Mira, mira cómo estás quedando. Ay, tíbaro, amor. Mira, párate. Mira, párate. Mira cómo estás quedando. Mira, mira la carita de feliz. ¿Cómo estás quedando? ¿Por qué? ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto champú me ha costado? Porque quiero tener el pelo como mi papi. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué estás quedando? Porque quiero tener el pelo como mi papi. Mira, mírate, mírate cómo te ves. ¿Cómo te ves? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Va a quedar bien, va a quedar bien. Se está quedando bien, se está quedando bien. Se está quedando bien, se está quedando bien. Mira. Qué bárbaro te saliste, la neta. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se lo cortas. Haciendo bonito. Tenía, yo quería llevarlo. A cortar el pelo. Y no, ya sé por qué no querías. Te dije mucho, llévalo. No es cierto, tú no querías. ¿Qué decías? Que mañana. Que pasado. De mañana. Que pasado. Te dije mucho. Mentiroso. Te llamó la mano. Y si me dijo. Mira, él solo me ha dicho. Papi. Quiero traer el pelo como tu. Pues el chapocani, que no sé. Para que no se viera. Es un sitio de atrás. Pero mentira, ahí está. Está llorando porque dice que le pican los pelos. En la espalda. Ya lo vamos a quitar. Ya. Gente, pues como puede ver todo este pelo. Puede decirle cortamos al chapocani. Vamos a ir afuera. Vamos. Vamos a ir afuera porque lo vamos a bañar. Yo como crece. Mi gente. Pues así quedó muy chocito. Hermoso. ¿Cómo quedaste? ¿Te gustó? ¿Quedaste como tú querías? Quedó bien bonito. Más tarde le vamos a filmar un peinadito. Para que vean cómo va a quedar. Y se lo vamos a compartir en este video. Ah. Aquí vamos para dentro. ¿Ya estabas cansado de tener pelo grande? Pues no. Vamos a ir adentro. Esperamos acá el viejón. Mi gente. Pues como pueden ver. Así quedó mi compa chapocani. Con el pelo cortado. Era. 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 Bien cortadito. Cuéntame acá. ¿Te gustó como quedaste? Sí. ¿Así quieres quedar? Mi compa Lalo. ¿Ves compa Lalo? Sí. Bien el viejón. Bien. Al tiro. Estoy bien perro para cortar el pelo. ¿Ves compa Lalo? No. Así es. No más nada calor. Vamos a poner una. Un estético o no? ¿Tú qué opinas chavocani? Entrando ahí. Venimos. Que. La ganó esta mano. ¿Cómo quedamos? Bien perros. Bien perros. ¿Te gustó? Bien todo. Bueno mi gente. Pues aquí vamos a finalizar este video. Esperamos que les haya gustado. Haya sido sagrado. Y. Quedamos bien bonitos. Saludos a todos. Y bendiciones. No olviden suscribirse. Ativar la campanita. Compartanle el like. ¿Por qué? Por las calles. ¡Por las calles! ¡Por las calles! ¡Por las calles!